Este jueves a las 9 ¡Deprisa! ¡Agáchense! ¡Túrguense! Interponerse en un atentado terrorista Lo convertirá en el blanco de una guerra que no es la suya Te pesará el haber matado a mi hermano ¡Sáquenlo! Creíste que te habíamos olvidado, ¿eh? Sabemos que escapó Y hará que su familia esté a un paso de la muerte Harrison Ford Yo lo voy a destruir Juego de Patriotas Este jueves a las 9 En Global TV, hecho por la gente